Esta tarde, el GAT Municipal de Catamayo, a través del Consejo de Seguridad Cantonal, liderada por el Dr. Osvaldo Sely, realizaron un recorrido por los diferentes centros turísticos que serán escenario de los shows artísticos en este feriado de Carnaval 2016, desde el 7 al 9 de febrero, cuya finalidad fue coordinar acciones en lo que se refiere a materia de seguridad de los turistas. En este feriado de Carnaval, constataron los espacios destinados para parqueaderos, el número de contingente policial, militar, cuerpo de bomberos, ambulancias, grupos de socorro y voluntariado. Así lo expresa el Dr. Osvaldo Sely, presidente del Consejo Cantonal de Seguridad. El Consejo de Seguridad el día de hoy mantuvo una reunión extraordinaria con el ánimo de, con todas las instituciones que lo conforman, hacer un recorrido de los centros turísticos que va a dar cabida a todos los turistas que lleguen por los Carnavales al Cantón Catamayo, con el ánimo de pulir todos los detalles de tal manera que todos los que vengan a Vistalo a Catamayo se sientan seguros y nosotros como autoridades poderles garantizar en realidad la seguridad a su familia y a los bienes de sus vehículos que van a transitar en estos días que es sábado, domingo, lunes y martes de Carnaval. Sí, en realidad esta ha sido ya la última visita de tal manera de que poder concretar con cuántos efectivos policiales la policía nos dará seguridad, el ejército, bomberos y todas las instituciones que forman parte del Consejo de Seguridad. Inclusive el Distrito de Salud estuvo presente hoy con su representante donde nos ha manifestado que ya no van a ser dos ambulancias sino cuatro porque en realidad Catamayo es muy grande y los eventos que son de altura, en Catamayo congregan a gran cantidad de personas y en vista de eso se van a reforzar con mayor policía. Este año van a superar más de 85 efectivos de la policía y cerca de 20 efectivos del ejército que se van a sumar más a dar seguridad. También hay un voluntariado FORCE, Cruz Roja y la Unidad de Gestión de Riesgos, voluntarios de riesgos que van a ser también quienes nos den seguridad. Inclusive hemos previsto que el ejército y bomberos coordinen para que a las orillas del río Catamayo estén vigilantes de cualquier situación que se nos pueda presentar para que puedan dar auxilio a las personas. Por otra parte, el mayor Roberto Zurita, comandante de policía Distrito Catamayo, manifiesta que en este recorrido se han definido los lugares de riesgo y también se han conocido los puntos donde cada entidad ejercerá su control. Bueno, como ustedes pueden ver, se está coordinando con todas las entidades públicas autónomas, en este caso el municipio, para que el evento del carnaval se lleve a cabo con toda normalidad y no tener ningún evento anómalo, tener algún contratiempo para que dar seguridad a todos los visitantes que vienen acá. Bueno, el recorrido que hemos hecho ha sido para determinar los lugares que pueden ser peligrosos, ver acerca de en qué lugares, en dónde vamos a tener cada entidad pública su función que se está coordinando, entonces se ha coordinado en cuanto a Ejército, Cudroja, Ministerio de Salud Pública, nosotros como policía, comunicando en los puntos que vamos a ejercer nuestro control. El número de efectivos policiales están por confirmarse, pero se estima que serán de 80 a 100 uniformados. Aproximadamente unos 80 a 100 efectivos policiales, está por confirmarse el día de mañana que se forma todo el personal y se abre el número exacto el día de mañana. Por otro lado, el sargento primero Jumbo, en representación del batallón número 20 Capitán Díaz, expresa que de acuerdo al recorrido realizado, no hay posibilidad de riesgos. Hasta el momento, como se han reunido todas las entidades, prácticamente todas las instituciones, por este Consejo de Seguridad, le estamos haciendo hasta el momento un reconocimiento de todas las áreas que puedan presentarse una eventualidad de peligro durante este feriado. De tal manera que estamos coordinando con todos para evitar todo esto. Sin embargo, a pesar de todo el recorrido que hemos hecho, no hay posibilidades de riesgo de presentarse alguna emergencia de pronto, siempre y cuando la ciudadanía lo tome con cautela y obviamente tome sus propias medidas de seguridad.